¿Por qué será que cuando no tengo que grabar, tengo el pelo perfecto? Y cuando me siento a grabar, se va cada uno por su lado. Hola, hola, bongones, ¿cómo están? Mi nombre es Marimar y aquí estamos un día más, esta vez para hacer un maquillaje a la primavera. Este vídeo se los quiero dedicar porque me lo ha pedido ella a Mari Carmen de Tenerife. Un besito pa' ti, muy grande, guapa. Bueno, pues lo primero que vamos a empezar es a quitarnos los pelánganos de la cara porque ya que cada uno va pa' su sitio, ¿por qué siga yéndose cada uno pa' su sitio? ¡Hala, andando! ¡Vaya, vaya! Para mí la primavera que me evoca, evoca colores pastel, colores rosita, colores lila y qué mejor paleta para ello que estrenar, porque no la he estrenado, la he toqueteado, pero no la he estrenado, la Rose Quartz de Huda Beauty, que la enseñé, que me la había comprado para el mes de enero, para el mes de febrero, no me acuerdo ya, ya no me acuerdo. Que tiene unos colores preciosos y son así muy rosita, muy lila y muy todo muy bonito, muy muy muy. Y esta es la que quiero usar. Yo para empezar, que no me he echado nada en la cara, solamente me hice la rutina cuando me levanté, me voy a echar el Smart Hydra Shot Stick de Kiko, que este hidrata muy bien la zona de la ojera y a mí me gusta muchísimo. De hecho, este, desde que lo descubrí, es el segundo que gasto. Dura bastante, te deja la zona de la ojera súper fresquita y súper hidratada, perdón. Y vamos a extenderlo así, así un poquito. Quiero deciros que ya las cejas me las he retocado un poco, porque sabéis que yo no me las toco mucho. Quiero ir al grano, al grano quiero. Como prebase de maquillaje, voy a utilizar la Light Cream Concentrin de Embryolisse, que también os la enseñé en el vídeo anterior y me está gustando muchísimo. Te deja la piel súper hidratadita, es súper suave, huele de maravilla, me encanta. Nada más que por cómo huele, me la estaré echando todo el día. Y vamos allá. Se extiende súper bien. Ay, es que me encanta cómo huele. Huele como a perfume bueno del caro, yo qué sé, yo no sé. Yo no sé explicaros a qué huele esto, pero esto huele... ...el cuello, el cuello. El cuello hay que hidratárselo, el bigote, la papada, la frente, todo. Todo hidratado. Me voy a poner también en los labios un poquito de bálsamo de este de Sephora, que era de la bolita de Navidad. Porque los tengo secos como un ripio, que diría mi madre. Vamos a empezar por los ojos. Para ello, vamos a utilizar una prebase de sombras, que es la Eje Canvas. La Eje. Eje Canvas de Tennis. Este es en el tono Medium. Esta. Vamos a poner un poquito. Aquí, si lo enseño, pues a lo mejor... Ay, ahora, ahora sale. Y la vamos a poner ahí, en todo el párpado. Creo que me he quedado corta. He quedado corta. Prueba secuestra. Vamos al lío. Ahora vamos a utilizar un poquito de guachite ahí, para que todo vaya a su línea. Nos lo vamos a poner... Le voy a quitar un pelo que se le ha pegado, porque si no, se me va a meter en el ajo. Y me va de a tuerta. Y yo sigo diciendo que tuerta no tengo que estar muy mona ya. Si escucháis a alguien canta, es que es mi vecino al lado, por cantar, ópera, ó flamenco, o algo está cantando. Madre mía, que de artista vemos en el bloque. Esto vamos a intentar que quede. No, 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 no. Que me va a salir un ojo para arriba y el otro para ver igual. Ahí. ¿Está derecho? No, está derecho. ¿Ustedes lo vi derecho? Pues yo no lo veo derecho. Me gusta más cómo está este. Vamos a ver. Maripuri. Vamos a ver. ¿Está derecho? ¿Ustedes lo vi derecho? Bueno, así se va a quedar. Pues voy a tirar dos horas aquí y al final me voy a quedar con el pelleo en la mano. Bueno. Vamos a empezar con la sombrita. Si la consigo abrir, empezamos. Ay, ay. Bueno, pues resulta que la paleta no trae beige mate. ¿Vale? Trae unos rosas muy pálidos, pero no son beige mate. Entonces, yo voy a utilizar mi siempre infalible beige mate de Kiko. Este de aquí. Y tengo aquí que me he comprado. Esto lo tenéis que comprar. Mirad. Vamos a ver si soy capaz de mover la cámara sin extrozarlo todo. No, no puedo mover la cámara. Vamos a ver. Mirad. Es una balda de plástico metraquilato, como la queréis llamar. Yo no sé decir metraquilato. Así que, ustedes no me tengáis en cuenta. Espérate, que ya he movido la cámara y ahora habéis que poner la derecha. Esa otra. Bueno, pues esa me la compré en Chain. Me costó 6 euros y pico. Pero va a pegar con pegamento. Lleva unas placas de pegamento. Y mi pared es de... Mi pared tiene goteles. Aunque está pintado del mismo tono, tiene goteles. Porque ya venía así, porque yo no le hice las paredes. Está con goteles. Y os puedo asegurar que esto se suelta. Aquí esto no lo mueve ni un tempora que venga. Está ahí pegado. Lleva 3 pegatinas, pero que se queda pegado fijo. Ni es quien lo menee, ¿eh? Así que, si podéis... A ver si me acuerdo de dejaros el link abajo en la cajita de descripción, por si lo queréis usar. Porque si esto pega en goteles, esto tiene que pegar en todos lados. Aquí me he puesto mis pinceles para tenerlos a mano. Que vamos a empezar cogiendo un pincelito y vamos a empezar a poner la sombra base mate por el párpado fijo. Así sellamos todo lo que es el párpado fijo, que es lo que nos interesa sellar y da un poquito de luminosidad, luminosidad, por aquí. Vamos a hacer un look muy sencillo porque en primavera lo queremos todo muy suave, muy fresco, muy floral. Ahí lo dejo. Ahora, para... Yo los quiero hacer todo muy rosa y no sé si les vamos a poner lo de morado. Y no sé lo que les voy a poner. No os voy a engañar. Me voy a empezar a marcar la cuenca con el tono Serenity. Que es este de aquí que es muy palidito. Vamos a ver cómo funciona. Voy a coger otra brochita de mi amada corazonas. Voy a acercar la cámara. Será un poquillo mejor, ¿verdad? Y vamos a empezar a marcar la cuenca. Yo voy a mirar para el frente. Voy a relajar el ojo, Mari. Relájalo. Relájalo. Y marca lo que es... Perdón, la cuenca no, la transición. Vamos a hacer la transición. Vamos a hacer la transición. Aquí. Y así. Se nota bastante bien. Voy a coger el tono Precious. Para marcar la cuenca del ojo. Yo creo... En el gotel parece más clarito. No sé si lo veréis. Y cuando lo ha cogido la brocha, se ve un marrón bastante intenso. Verá la que llovialía. Pero nada. Yo lo voy a poner. Siempre. El primer. Cuando yo marco la cuenca del ojo. Yo cuando lo hago yo. Yo primero deposito aquí. Hago primero un toque, toque, toque. Aquí así. Y ahora ya me lo traigo siguiendo que el pincel se va hundiendo en mi propio ojo. O sea que yo no tengo que hacer nada. En el sentido de que no tengo que mirar ni no mirar. Yo dejo que el pincel cuele en mi ojo natural. Deposito otra vez aquí para ir oscureciendo la parte de afuera. Voy haciendo el caminito hacia el washi-tei. Aquí voy ya un poquito difuminando y me lo meto para dentro. Vamos a poner un poquillo más. Porque les quiero dar más intensidad. Las sombras son súper suaves. Supongo que ya más de una tendréis esta paleta. Yo como la he pillado ahora. Pues nada. Ahora quiero intensificarlo un pelín más. Así que voy a coger el tono. Voy a coger el tono aura. Este que está aquí. Que es un marrón tirando a chocolatito. Y voy a coger un pincel un poquito más fino. Porque lo que quiero ya es ir intensificando. A ver si con este puedo intensificar un poco más. Lo que es la cuenca. Porque claro. Esta paleta es una paleta bastante suave. A mí me gustan mucho los colores de esta paleta. Porque pienso que a lo mejor yo que no me maquillo el día a día. Es una paleta muy fuerte. Pues es una paleta que te puede dar mucho juego todos los días. Incluso tiene unos brillitos. Pues que son preciosísimos. Para oscurecer lo que es el final del ojo. Voy a utilizar el tono mantra. Que es este oscurito de aquí. Oscurito. Oh, por Dios. Que me he vuelto yo muy fina. Ahí. Y le voy a dar a lo que es la parte exterior del ojo. Me voy a arrimar un poquito más el espejo porque no veo. Estoy descargando. Aquí. Porque ahora resulta que no es bueno sacudir el pincel así. Ahora no es bueno. Vamos a ver. ¡Olé! ¿Lo escucháis? Le voy a decir que suba y se ponga aquí. Así. Y aquí. Es que yo tengo un bajillo. Cada vez que me pongo grabado, canta alguien o se pone alguien a hacer obra. O yo que sé. Pero bueno, ya está. Cuando no son mis perras ladrando. Esto es... Esto es... Ya está. Y me lo voy trayendo aquí. Sin terminar de llevar a lo que es la parte del lágrima. Con la misma brochita y el mismo color. Nos vamos a venir por aquí abajo. Y vamos a irnos hasta la mediación del ojo. No lo vamos a hacer entero porque lo que no quiero es que sea un maquillaje muy agresivo. No es que aquí no me quedo tuerta. Espera, yo lo hago. Yo lo siento. Yo hago esto. Es que no lo puedo evitar. Llevo un montón de años haciéndolo así. Está cubriendo el pincel. Ahora qué. Ahora qué. Ahora qué. Ahora queréis que yo aprenda a hacerlo en el dorso de la mano. Yo no sé. Ahí. Ahí. Hasta la mitad del ojo. Nada más que para darle profundidad pero no darle mucha agresividad. Hasta ahí no estaba. Qué bien. Toma. Por guapa. Qué bien hablo. Ahora voy a coger el tono Cherry Shed. Que yo no sé si digo las cosas bien. Pero este rosa pálido muy clarito. Y os voy a explicar por qué. Vamos a ver. Mi intención es de hacer una base de color para que se quede el párpado unificado con una base de color rosa. Porque después voy a poner uno encima que no sé cómo va a estar de pigmentación. En el sentido que no sé si va a ser muy profundo. Va a ser un top. Un top. Coa. Un top coa. Sí. Y resulta que tiene mucho brillo y es precioso y me está llamando a chillio. Pero claro si me lo pongo solo lo mismo no va a dar esa profundidad. Entonces me voy a poner primero este que os he enseñado. Que es rosita. Aquí. Para darle lo que es. Vamos a intentar hacer. Que no pasa nada porque ahora yo cojo el pincel otra vez. Y lo vuelvo a pasar. Para que no se pierda. Esto de aquí. Es como un cascriz pero sin hacer un cascriz. ¿Vale? Y me hago lo mismo en el otro ojo. Madre mía. Las sombras de esta paleta. Evidentemente la paleta vale un riñón y parte del otro. Y no entiendo por qué las sombras pintan que da gusto. Así. Y retocamos un poquito aquí porque no quiero que se pierda. ¿Vale? Y ya entendiendo. Entendiendo esta base de color. Voy a poner la sombra Moon Magic. Que no sé si ustedes la veréis ahí pero esto es una maravilla arquitectónica. Y a mí me tiene logra perdida. Y esta me la tengo que zampar yo. La voy a poner con el dedo. Y la vamos a poner justo en cir. Que cosa más bonita. Ay, 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 ay. Ay, efectivamente es un toscuad. Es un toscuad, ¿no? Un toscuad es lo de las uñas. Es un topper. Madre mía. De mi vida. Vamos, 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 vamos. Vamos. Es un topper. Porque según como le dé la luz. Ahora lo voy a enseñar de cerca. Me voy a hacer otro ojo. ¿Veis qué cosa más bonita? Madre mía. Para la línea de pestañas inferiores. Voy a coger el tono que he cogido antes para hacerme la cuenca. Y me voy a poner aquí. Con el mismo con lo que no hemos dado abajo. Vamos a intentar darle un poquito más de tonalidad aquí. Porque lo veo que se ha quedado un poco pobre. Y así el morado este oscuro lo difuminamos un poquito lo que es el corte. Y así se ve como más natural. Y ahora con una brochita de detalle voy a utilizar el tono Energizer. Que es este doradito de aquí que es muy clarito, muy clarito. Porque el otro es demasiado plata y ya no me cuadra a mí. Y lo vamos a poner en todo lo que es la zona del lagrimal. Llevándotelo hasta aquí para que una con el otro y este extendiéndolo hasta el moradito que hemos puesto abajo. Y ahora que se me ha antojado que al final verá tú lo que yo voy a hacer. Voy a coger el tono Empowered. Que es este morado de aquí. Es un morado oscuro casi negro con purpurina. Lo voy a coger con un pincelito de estos así de Real Technique de cejas. Porque lo que quiero hacer es una especie de delineado a ras de pestañas. Vamos a ver lo que hago yo aquí. Solamente. Fijaros o por lo menos yo si me lo noto en el espejo lo que cambia. Simplemente con un toque de oscuro a ras de pestañas. Y vamos a lo que más me gusta. Ay, que a gusto chiquilla. Vamos a ver. Uy, que mono me ha quedado. Ha tenido un poco de caída. Pero bueno, eso no tiene importancia en una sombra de ojos. La verdad que no es algo que me importe mucho. A mí lo que me importa es la pigmentación. Que se trabaje bien. Que se difumine bien. Que todo se comporte... Vamos a quitarnos un poquito así. Con una toallita. Porque tengo yo esta zona tan oscura. Hoy tengo yo los ojos patados. Eso no es pintura. Eso es que tengo yo ahí una oscuridad muy fea. Que ahora vamos a corregir. Vamos al vídeo. Como veo que me ha quedado la raya demasiado marcada. Lo que estoy haciendo ahora con el pincel sin coger producto. Estoy intentando difuminar esa línea. Y uniéndola bien con el párpado inferior. Y así que quede más homogénea. No queda ahí esa línea tan... ¿Lo veis? Tan señalada. Entonces estoy difuminando. Que no tiene importancia ahora. Si te lo... Si te lo embarruñas aquí un poco. No tiene tanta importancia. Porque ahora con el corrector. Vamos a limpiarlo todo. Entonces. No tienes problema con eso. Ahora vamos a utilizar mi amado Peach Perfector de Technique. El Light Latter o algo así pone ahí. Este que es el Peach. Que es el que me sirve de pre-corrector de ojeras. Y como hoy se ve que las tengo bastante pronunciadas. Y aquí tengo una oscuridad muy fea. Pues vamos a pre-corregir. Voy a coger este pincelito. Que es de Chain. Que es más... Vamos, intento hacer la imitación de Real Technique. Pero es un poco más fuertecillo. Y vamos a difuminar el pre-corrector de ojeras. Con el corrector podemos rasgar... ¿Rasgar? No, rasgar. Podemos rasgar lo que queramos nuestro ojo. Así. De todas maneras ahora como vamos a echar el corrector... Yo con lo que me sobra en el pincel me doy en la nariz, que la tengo rojeta. Lo que tengo... Tenía antes la graciosa manía de ponerme las tiras estas para los puntos. Y eso es lo peor que te puedes poner para los puntos negros. Porque eso es pegamento puro y cuando te tiras te saltan todas las venitas. Hasta que yo me di cuenta de que era de eso y pude conseguir que ya no me las hice más. ¡No os lo hagáis! Una cosa que voy a hacer antes de maquillarme en condiciones, vamos a decirlo así, para antes de echarme la base, es coger el lápiz. Este es el Inner Aid de Essence y es un beige. No le veo el número. Bueno, y vamos a coger mi suelecer esponjita chiquitina monísima del chain y así no te tocan nada. Esto es una maravilla, cancha que me he dado. Y así le damos más amplitud al ojo. Yo en la línea de agua y superior es que soy incapaz de ponerme el lápiz. No lo sé, no puedo. No puedo. Para mí me supera. Comprendo que hay maquillaje que queda más bonito, más profundo, pero cuando intento ponerme el lápiz por ahí me da unos picores. Parece que no puedo. Me da mucha angustia. Es para mí superior. Ahora vamos a utilizar la base de maquillaje. Yo para la base de maquillaje voy a utilizar esta de L'Oreal, que es la Cote Perfect Nude en el tono. 052 Pedilight. Es mi super base de maquillaje favorita. Yo lo que quiero hacer con esta... Con este maquillaje es hacer un maquillaje suave. Y esta base de maquillaje es muy ligera. No te deja la cara pesada. Y yo me la voy a poner ahí a lo bestia porque no he cogido el cacharrito donde suelo poner la base. ¿Por qué? ¿Por qué no lo he cogido? Algo no tenía que coger yo hoy. Mira, esto de estos señores de las bases de maquillaje. Hacer favor. Esto, caca. Esto no. Esto no. Voy a probar. De Real Technique de... Oye, bueno estoy ahora. Parece que me han metido un churretón ahí de... Bueno, voy a decir de qué. Vamos a dejarlo. Esta, que se supone que es para la base de maquillaje, que yo no le veo mucha chicha. Pero la vamos a probar a ver si yo estoy equivocada y resulta que esto es una maravilla arquitectónica. Ya he dicho maravilla arquitectónica dos veces en este vídeo. Cuando me da por una coletilla... Bueno, pues vamos a ver que ya puedo deciros que no me gusta. No... Esta brocha para la base de maquillaje deja mucho cerco. No me gusta. Y esta base de maquillaje es súper fácil de difuminar. Vaya. Esta... Esta base de maquillaje es mi favorita. Ahora mismo creo yo que de todas las que tengo es mi favorita. Porque supe o aquí en la frente me he puesto yo maquillaje para... Para tres cabezas. Pero aparte la brocha no ayuda mucho. No me gusta. Así que esto para la base de maquillaje Real Technic... Para ti. Y voy a coger otra base de maquillaje... Otra base, sí. Otra base de maquillaje. Otra brocha para el maquillaje esta de Corazona que es muy chula. Mira qué diferencia. Es que no tiene nada que ver, vaya. Yo creo que la marca de Corazona no despreciando a Real Technic porque Real Technic tiene brochas muy buenas. Muy buenas. Pero Corazona es una gran competidora para lo que es Real Technic bastante económica. Y tiene unas brochas que son una maravilla. Si queréis una base que unifique bien la piel. Que se adapte a tu tono. Porque este tono... Mira que yo ver y la ignocio nunca. Y se adapta perfectamente. Yo me veo la piel unificada. Me la veo bonita. Me la veo natural. No me la veo seca. No me la veo extra jugosa. Me la veo muy natural. Y sin embargo me veo la piel muy bonita. Si queréis una base que no sea pesada y que... Esta es perfecta. Yo la recomiendo que la probéis. Y además cuando se asienta no se menea. O por lo menos a mí. Y ahora como corrector, corrector voy a utilizar el infalible de L'Oreal. El Morton Conceler. En el tono no lo sé porque se lo ha borrado. Pero es este de aquí. De L'Oreal. El infalible. Este. Si no vas a estar muchas horas maquillada. Bien. A mí se me... Es como si se me corteara. Como si se saliese el corrector. Lo que pasa es que el que tengo en uso ahora. Y no coger la brochita de corrector. Veis que he puesto muy poquito, muy poquito. Solamente para corregir lo que se ha quedado oscuro. Este corrector. Es cubriente. Lo que pasa es que si yo he notado que si quiero estar muchísimas horas maquillada. No es mi corrector. Porque ahora te maquillas y se te queda perfecto. Maravilloso. Maravilloso. Tú lo sellas. Y esto se queda perfecto. No puedo poner mucha cantidad. Si pongo mucha cantidad entonces ya, adiós. Para de contar. Y lo que sí noto es que con el paso de las horas se va... No, vamos a ver. No se explicaron. No es que se cuarte, que aparte también. Pero como si mi ojera lo escupiera. Y cuando te ves en el espejo se ve como un cerco blanco. Y ahora sin embargo, por ejemplo, pues no se me ve. Pero es con el paso de las horas. No es un corrector que yo diga, uy, este te aguanta ahí todas las horas ahí. No, no. A mí no. Voy a coger una bolita de las de Chain. Que os lo enseñé en el haul. Voy a coger el polvo de Chain. Que ahora mismo para lo que es la zona de las ojeras es mi favorito. Y voy a sellar esta zona. La voy a sellar ya porque así no se me menea. Así, a toquecitos para que no se mueva. Y para que todas las líneas de expresión se queden bien apelmazadas. Aún haciendo eso, a mí se me cuartea. Ahí. Ahora vamos a broncear este rostro. Este rostro. Para eso voy a utilizar el pincel, este biselado de Corazona, 112. Y voy a utilizar los polvos de Huda. Esto es una mini talla, aunque yo tengo la talla... Bueno, una paleta con la talla más grande. Este de Hula de Benefit, perdona. Me gusta porque es muy suave. No te deja ahí un pegote de polvo bronceador. Se puede difuminar muy bien, te queda muy sutil. No lo sé. A mí por lo menos me gusta. Y no es algo que te vaya a dar mucha intensidad. Entonces yo lo que quiero para este maquillaje aparte, que al final le he puesto intensidad de más, porque yo lo quería para primavera. Y me parece a mí que si me voy esta noche... Esta noche de huelga, yo cada vez que me va aquí yo me quiero ir de huelga. Después me he quedado dormida de la noche, pero vaya, no pasa nada. De huelga me voy. Y te queda muy sutil y te deja un color muy bonito. Para este colorete voy a utilizar la super brocha de colorete de Real Technique, que tú ves, para que veáis. Esta brocha de Real Technique es maravillosa, perfecta. Y voy a utilizar este colorete de Kiko, que es un rosa luminoso precioso, que era de una colección de Navidad, que no me acuerdo yo si era del... Yo no me acuerdo de qué colección es esta. La Magical Holiday, que no me acuerdo cuántos años hace ya. Y voy a coger un poquito. Esta brocha es maravillosa porque no te deja ahí un pegote de color muy intenso. Claro que yo me estoy poniendo Heidi porque yo... I love Heidi. I love el abuelo de Heidi. Y I love los tres abetos que había detrás de la cabaña. Una luz en el rostro súper bonito. El rosa es un rosa bebé... Un rosa que te deja cara de niña buena. Así de... ¡Qué buena soy! Pues ese tipo de cara. Voy a coger esta brochita de Real Technique también, que se supone que está iluminado. Se supone. Como iluminador voy a coger este de Catrice, que es el High Glow Mineral High Lating Power. ¿Eh? High Lating. Latín. En el 010, Like Infusion. Es de estos que son cociditos y este muy sutil también. Entonces yo lo que quería hoy era un maquillaje sutil. Fíjate tú los ojos que me he puesto. Menos mal que lo quería sutil, ¿no? Sacudo un poquito y vamos a poner aquí. Solo aquí, en lo alto del pómulo y tirando para arriba. Porque ya tenemos líneas de expresión. Vamos a decir líneas de expresión, que no arrugas ni patas de gallo. Y no queremos señalar nada más, pero sí queremos ahí un poquito de brillo. Este es muy sutil. A mí me gusta por lo sutil que es. Pues este te lo puedes poner todos los días ahí a pegote, que no puedes modularlo muy bien. Ahí, como Rudolf. Y se supone que aquí, ya ves tú, como yo no tengo nariz, me la señalo nada. Ahí, que se vea bien. Y ya está. Vamos a poner máscara de pestañas. Ahí yo voy a utilizar esta, que ya la tengo empezada. Bueno, que ni fu ni fa. Ni va ni viene. No es una máscara de pestañas que a mí me haya sorprendido, ni nada, por el estilo. Pero bueno, ya está, para que gastarla. Ya que con tanto bombo que tenía esta máscara de pestañas en las redes. Claro, también os digo, la que se le ha dado mucho bombo ha sido a la roja. Ahora, yo decía, el listing, el listing, yo lo que quiero es volumen. Pues largas las tengo ya, gracias al serum de Vivo. Pero yo lo que quería era, me voy a dar un poquito de blanco por aquí abajo. No me veis, me voy, porque estoy todavía muy cerca. Y claro, yo tengo las pestañas bastante largas por el serum de Vivo, que lo he dicho ya, creo. Y yo lo que quería era volumen. Porque el serum de Vivo, la verdad que te deja las pestañas muy largas, te las oscurece un poco. Que hacen que se te vean un poquito más, que yo las tengo muy rubias. Y entonces, yo lo que quería era volumen. Y esta plateada en cuestión es la de volumen. Entonces yo dije, bueno, pues me cojo esta y la pruebo porque tiene que ser igual de buena una que otra. Pero viendo un vídeo, vi que la roja tiene las dos partes negras. O sea, esta tiene una parte blanca que es la prebase y una parte negra que es la máscara de pestañas. Y la roja la tiene las dos negras. Ya no sé si es que la prebase que te pones tiene fibra. No lo sé, tampoco lo he investigado. No voy a engañar. Bueno, yo creo que esto se ha sacado ya un poco porque ha perdido un poco del blanco. No sé si lo veis que ya blanco no está. Entonces voy a ponerme la máscara de pestañas. Y ahora ya vamos con los labios. Para los labios voy a utilizar el NYX Professional Makeup Matte Lip Lines en el tono Lavender. Si es este el tono. Unlaced. No lo sé. Es este de aquí. Es muy bonito. Porque voy a utilizar... Es que tengo el espejo y me da la luz del espejo. ¿Lo veis? Y aquí se oscurece a pesar de que tengo el aro. Vamos a perfilar los labios. Ah, primero, primero vamos a quitar los restos posibles de bálsamo que haya de lo de la bolita de Navidad. De Sephora. Está muy bien porque la verdad es que hidrata bastante bien. Y vamos a perfilar los labios. Me voy a desarrimar un pelín para que lo podáis ver porque es que me agacho al espejo y no me veis. Es muy bonito. Y como labial voy a utilizar el 20 Koi. Este de aquí. Porque es maravilloso. Es rosita. Me va a pegar perfectamente con el look, creo yo. Porque este además yo creo que pega tanto con cálidos como con fríos. Y la verdad que este es uno de mis labiales favoritos de la marca Maybelline de vinil. Ink. Y vamos al lío. Bueno, bombones, pues no sé si el look me habrá quedado muy primaveral o no me habrá quedado muy primaveral. Bonito es. O por lo menos a mí me gusta. Las sombras de ojos, ¿qué decir de Huda Beauty? No puedo decir nada malo de ellas. Y tiene la sombra esta lila que yo sabía, me estaba llamando desde la paleta y lo sabía y no me ha decepcionado. Estoy ahora mismo en love y no me quiero desmaquillar. Ahora pues nada que me tengo que ir de juerga. ¿Me caches los mengues? Bueno, pues decirme en comentarios cómo ha parecido el maquillaje, si os parece muy de primavera o vamos, pero que ya sabéis que yo digo que os pongáis lo que queráis, cuando queráis, donde queráis, como queráis. Y si os queréis poner una plasta de 3 kilos. Ustedes haced lo que os vengan ganas. Esto es para divertirse, para ser feliz, para sentirte bien contigo misma, los demás que los sursan. Sursan. Bueno, bombones, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle el dedito arriba, suscribiros para seguir haciendo una familia maravillosa. Y dadle a la campanita para que YouTube os avise que el jodio se calla, que lo sabéis que se calla. Aquí nos vemos el próximo día con otro look o averigua tú lo que se me va a ocurrir. Así que sed felices, cariños, y un besazo muy fuerte. ¡Chao!